Hoy, excelente, creo que fue un foro que le trajo un mensaje a nuestro departamento de Bolívar y a nuestra ciudad de Cartagena, de mucha inversión y sobre todo lo del drenaje fluvial. Yo creo que hay un compromiso del gobierno nacional y eso es lo más importante. Yo creo que estos foros son los que se deben de hacer para que la comunidad y para que el grupo político de congresistas y el gobierno nacional podamos integrarnos y poder sacar adelante nuestro departamento de Bolívar y nuestra ciudad de Cartagena.